Hola, mis queridos socios, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Ahora bien, es un placer estar contigo el día de hoy compartiéndote información que sé que te será de mucha utilidad, que sé que te servirá para tu vida y que al final te vamos a poder hacer una recomendación valiosa para tu salud y bienestar. Si tú quieres escuchar mucho más de nuestros productos, te voy a encargar que al finalizar esta transmisión te comuniques con la persona que te compartió el link, la persona que te habló de nuestra compañía, de nuestros productos y que te ha compartido de ellos para que tú puedas perfectamente conocer más cómo adquirirlos, cómo tener descuentos y grandes beneficios. Pero obviamente al finalizar la plática. Nada más habla del colágeno y me deja de doler la rodilla. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches, Vivi, qué terán preciosa. Buenas noches. Pues bienvenidos a todos los que ya están aquí. Si tú estás escuchando este video en grabación, también al finalizar la transmisión, te sugiero que sigas explorando en el canal de YouTube, Doctora Lilibet Paniagua, para que puedas escuchar más de nuestros productos. Así vas a encontrar conferencias de salud distintas, así también como videos individuales de diferentes productos que te van a servir muchísimo conocer de qué se trata y cómo pueden servir para tu vida diaria. Así es que recordándoles nada más a todos los que se están conectando en este momento que el próximo sábado 27 a las 4 de la tarde tenemos un súper evento virtual donde vas a poder conocer uno de nuestros productos, nuestro más reciente lanzamiento. Está sin duda increíble, maravilloso. Es nuestro Glycolágeno este próximo 27 a las 4 de la tarde por las distintas plataformas de Maratec, por Zoom y por Facebook Live. Vas a poder escuchar historias de éxito y la celebración de nuestros primeros 10 años. Así es que, bueno, vamos por otros 10. Así es que este sábado es nuestra celebración a las 4 de la tarde para que estés muy atento y conectes no solamente tú. La idea es que puedas tener a muchas personas nuevas, prospectos, conocidos, gente que está interesada en mejorar su estilo de vida. Como les decía hace un momento, sin duda creo que estamos en el punto preciso donde las personas estamos buscando salud. O sea, hoy ya no es como de, ay, me gustaría sentirme mejor. No, 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 espérame. Es que hoy tengo que protegerme más que nunca. Es que hoy tengo que mantener un estado de salud equilibrado más que nunca. Porque estamos peleando con un enemigo silencioso que está presente en cualquier superficie del espacio de la materia. En cualquier superficie lo puedes encontrar. Entonces, estamos peleando con un enemigo invisible que tú no sabes en qué momento entró a tu cuerpo o entra a tu cuerpo y no sabes qué estrago se está causando. Entonces, por esta razón, hoy cada día más personas, no en México, no en América, no en Latinoamérica, en el mundo, está buscando opciones y alternativas para poder mejorar, equilibrar su cuerpo, su salud. Y por el otro lado, justamente esta pandemia nos ha traído temas económicos terriblemente delicados, lo cual evidentemente ha causado dificultades en las finanzas de cada familia. Y hoy cada día más personas están buscando alternativas para generar ingresos desde casa sin ponerse en riesgo y sobre todo con un respaldo científico, ético y funcional que nunca te dejará mal parado. Así es que esto es parte de nuestra ciencia, esto es parte de lo que nosotros tenemos en Manatec. Y una vez que tú escuches esta plática, acércate con la persona que te invito para que puedas escuchar un poco más de qué se trata. Es un breve recorrido por nuestra historia. Nuestra compañía, fundada en 1994, ha traído operaciones a 26, hoy día hay a 26 países. Contamos con más de 150 patentes a nivel mundial. Somos una compañía socialmente responsable que busca siempre mejorar el medio ambiente, siempre apoyar en no tener impacto ecológico desde nuestros productos, los contenidos e incluso haciendo siempre labor social a nivel mundial. ¿Cómo lo hacemos? Manatec tiene una fundación que se llama M5M, que está alimentando a millones de niños en el mundo buscando darles el alimento real para sus células que requieren todos los días. Esto es impresionante porque tú como asociado estás contribuyendo con este trabajo diario. Tú como asociado, cada que compras tu producto, cada que generas compras, estás generando un apoyo a muchos niños. Cada que tú subes de rango, estás alimentando a varios niños, obviamente dependiendo el rango y estarás dando este alimento a muchos, a muchos niños cambiándoles la historia por completo y cambiando su vida por completo. Así es que tienes que sentirte tremendamente orgulloso si tú ya eres un asociado de Manatec, si tú eres un consumidor y si tú ya tienes un rango y estás pensando en subir de él, te lo agradezco infinitamente porque cada que eso haces, más niños se alimentan sanamente. Es una compañía que también cotiza en la bolsa de valores Nasdaq. ¿Qué significa eso? Significa que es una compañía que tiene finanzas transparentes. Eso quiere decir que cada cosa que nosotros publicamos, cada cosa que se promete, que se promueve con respecto al plan de compensación, con respecto a los productos, con respecto a las funciones, con respecto a los beneficios de los productos, totalmente tienen que ser reales ya que esta compañía está regulada por Nasdaq y si alguna de nuestras aseveraciones no son reales, podríamos entrar en un proceso legal donde no nos permitan estar ahí y por supuesto pues nuestro valor se pierde, ¿no? Nuestro valor como compañía se va perdiendo. Estamos por cumplir 27 años, estamos en este año por cumplir 27 años de existencia a nivel mundial. México contamos en el mes pasado, el 24 de enero, cumplimos nuestros primeros 10 años funcionando y operando en este maravilloso país y nos encontramos en 26 países distintos. Ahí están varios países de Europa, varios países de África, varios países de Asia, algunos países de América y bueno, ahí no está, pero el último país es China, ahí ya estamos presentes, entrando a China, centra todo el mundo definitivamente. Dice, felicidades doctora por el alcance en YouTube, bien merecidos todos sus seguidores, su trabajo es increíble, gracias por siempre respaldarnos en tan extraordinaria empresa, gracias mi brendita y vamos por más, ya estamos a punto de llegar a las, tenemos, estamos a punto de llegar a los, si no me equivoco, 1.500 suscriptores, estamos a punto también de cumplir un requisito que nos pide de visualizaciones, tenemos creo que casi 150.000 visualizaciones en el canal de YouTube y también tenemos casi 4.000 horas de reproducción, eso que en un año, o sea, eso es en un año, eso significa que 4.000 horas se han visto del trabajo que hemos hecho y eso sin duda no solo me enorgullece, pero sobre todo me alienta mucho porque sé que sí, que sí hay 4.000 horas de visualización, quiere decir que hay muchas personas que sí están usando la herramienta, que sí les está sirviendo, que lo están escuchando, reescuchando o quizá compartiendo y la herramienta les está sirviendo, que al final del día ese es el objetivo, que esta sea una herramienta que les sirva, que la puedan utilizar y que de repente el día que digan, híjole, es que no sé qué caramba es esto o no sé para qué sirve, puedas correr al canal de YouTube, le pongas el nombre, el producto que está... O le puedas poner la información que estás buscando y en automático ya lo puedes buscar en el canal, así es que vete un apartado en el canal de YouTube que dice videos y ahí te va a aparecer mucho, todos los videos que tenemos ahí preparados, todos los que les hemos dado en las conferencias, sé que será información muy valiosa. Ok, nosotros somos pioneros en una ciencia que se llama la ciencia de la gliconutrición, si tú no has escuchado de ella, también te invito a que veas mi video donde se llama Gliconutrición para nuevos asociados. Jennifer, ¿cómo estás preciosa? Irelia, ¿cómo estás? Blanca, buenas noches, ¿cómo estás? Irelia, felicidades por tu participación, me encanta que puedas incursionar dando ya pláticas con respecto, bueno, más bien en línea, ya las dabas, pero en línea y que puedas como compartir a más personas, felicidades a todos los que están utilizando las herramientas digitales para poder compartir más información. Las mejores publicaciones científicas hablan de la glicobiología. ¿Qué es la glicobiología? Pues es la ciencia encargada de estudiar algo que se llaman los glicanos y los efectos que estos tienen en las células. Los glicanos son un tipo de nutrientes que nuestro cuerpo requiere y que muy probablemente no tiene de forma suficiente en lo que comemos. Esto es debido a varias cosas. Esto es debido a que nuestros procesos alimenticios están siendo tremendamente deficientes. Cada día comemos peor, cada día tenemos menos calidad en lo que comemos y esto efectivamente ha causado que haya una deficiencia en estos glicanos. Pero esto me parecía importante mostrarles esta imagen donde hay varias publicaciones de tipo científico donde justamente hablan de los beneficios de los glicanos y donde en algún momento alguna persona me preguntó y me dijo, oye, pero, o sea, los glicanos, los gliconutrientes, sí existen o son un nombre que ustedes se inventaron para ponerle. Y esto es muy común porque en muchos lugares las personas creen que, o sea, están tan acostumbrados a que las personas se inventen nombres a algo que ya existe o le titulen a algo con un nombre rimbombante para que parezca extraordinario. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, sin hablar de marcas precisas, pero compañías que dicen, es que nosotros tenemos glutatión y es la cosa más maravillosa del mundo. Por Dios, el glutatión es un antioxidante súper usado desde hace cientos de años y ni siquiera lo tienen en sus productos, son precursores, son cosas que van a ayudarte a generar y producirlo. Si es que tu cuerpo lo lleva a ese sitio, pero la realidad es que ni siquiera es real. Pero hoy día nosotros sí tenemos gliconutrientes en nuestros productos y estamos avalados por muchísimas publicaciones científicas donde explica la importancia de la glicobiología en nuestra vida actual, considerándose una de las 10 ciencias más innovadoras, poderosas y que aportan a nuestra humanidad en este último siglo. La glicobiología es una ciencia que está creciendo, que está enriqueciéndose cada día más en información, en documentación, en estructura, en estudios científicos. Y justamente esto pasa gracias a las distintas comprobaciones que se han hecho de ella y el impacto biológico real que hay en nuestro cuerpo. Y justamente eso es la glicobiología. Hay un libro muy conocido que se llama Bioquímica de Harper. La importancia de la lectina radica en su capacidad de reconocimiento y comunicación celular. Este libro tiene un capítulo completo que habla justamente de la glicobiología. Si no mal recuerdo, es el capítulo 46. Y justo en este capítulo se explica completo. Esto lo menciono como dato especial quizá para aquellos que son promotores de la salud o son profesionales de la salud en algún punto y que quizá quieran saber más de qué se trata y a lo mejor tienen dudas. Ahora sí, como me lo preguntaron un día, ¿y si existe la glicobiología? ¿Así es real el nombre? Entonces, aquí están las evidencias de que no, no, no es un invento nuestro. Es una ciencia probada que está creciendo y que nosotros somos pioneros en el desarrollo de suplementación diseñada con glicanos y gliconutrientes. En 1990 se hace la primera publicación sobre glicobiología en el estudio de azúcares y carbohidratos. Esta investigación se hace y se publica un libro. Bueno, es un manual, no fue un libro completo, fue como una revista científica que publica un artículo completo bastante amplio donde explica la importancia de las leptinas, la importancia de los glicanos y cómo éstas se van a unir totalmente a la célula para poder hacer funciones especializadas de comunicación. Entonces, aquí empieza a difundirse la importancia de ellos y el enfoque o la necesidad de tenerlos en nuestra vida actual. Y uno de los temas más importantes es que, pues, se empieza a dar cuenta que ya no están tan disponibles. La glicobiología se conoce como la ciencia dulce y esto es un poquito respondiendo a la pregunta que seguramente muchos se harán donde dicen, ¿glicanos, polisacáridos, no es azúcar? Bueno, la realidad es que sí, son un tipo de azúcares, un tipo de azúcares, pero que no tienen nada, nada, nada que ver con el azúcar común de mesa, no tienen nada que ver con el azúcar que usas para endulzar tu café. Tiene que ver total y absolutamente con estructuras bioquímicas moleculares que tu célula requiere para la energía, para la transmisión de información. Finalmente, etimológicamente, la glicobiología, pues, es el estudio de la ciencia de los glicanos o la ciencia de los glicanos y tiene que ver con el término dulce. Sí hay, o sea, se le conoce así por ser un término de polisacáridos. La glicobiología es el área de la medicina que se encarga del estudio de los carbohidratos y la influencia de estos en las funciones de las células. Y, bueno, poco a poquito así se han ido cada vez potencializando más la información al respecto de ella. Se han ido descubriendo avances importantes y dentro de los principales avances que se descubren más o menos a mediados de la década de los noventas es que la investigación demostró que necesitamos ocho azúcares esenciales. Significa, azúcares esenciales significa son esos azúcares que tu cuerpo no puede producir, que los necesita forzosamente y que, por tanto, los debes de aportar del exterior porque tu cuerpo no los produce. Estos azúcares esenciales nutricionales simples conocidos como monosacáridos, los cuales ya no se encuentran en abundancia en la dieta moderna, son los que ustedes están viendo en la imagen. Galactosa, glucosa, fucosa, manosa, gilosa, el N-acetilneuramínico o ácido acetilneuramínico, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Estos son los específicos polisacáridos que el cuerpo requiere, la célula específicamente, más que el cuerpo es a nivel celular, a nivel bioquímico, ¿para qué sirve? Para recibir y transmitir información y para poder identificar distintos microorganismos, ya sean patógenos, dañinos, tóxicos, justo como virus, bacterias, hongos, toxinas o incluso realizar el proceso de comunicación celular. Las células se conectan por medio de estas estructuras y pueden, digamos, generar un enlace donde se puede transmitir y recibir información y esto, sin duda, pues nos trae grandes beneficios en el cuerpo. Casi sin excepción, cuando dos células vivas actúan de manera específica, los carbohidratos en la superficie celular están involucrados. O sea, aquí no hay más. Si las células se están conectando entre sí, es porque se está interviniendo específicamente, los glicanos están ahí de por medio. ¿Cuál es el producto, digamos, o el mejor representante de esta ciencia, el mejor representante a nivel mundial? Se llama Ambrotose. Ambrotose es nuestro principal producto. Fue realizado en 1996 y desarrolló una nueva clase de nutrientes basados en plantas llamadas gliconutrientes, que son la base para nuestros productos de toda la línea Ambrotose y todos los que tengan Ambrotose y hoy todos los que tengan Arabigo Galactano, todo lo que tenga Manapol. Justamente estamos hablando de esta tecnología. Ambrotose cuenta con más de 50 patentes. Es un producto tremendamente estudiado de forma científica, haciendo distintos estudios doble ciego placebo para poder comprobar su eficacia. Dentro de sus investigaciones ha demostrado que mejora la memoria, mejora la concentración, la atención y el estado de ánimo. Mejora la habilidad del cuerpo para responder a las vacunas, por ejemplo, para ayudarnos a contrarrestar el efecto de las bacterias, para ayudarnos a disminuir el efecto tóxico de los agresores del medio. Apoya la comunicación celular, provee la función correcta del sistema digestivo y reduce la irritabilidad emocional. Entonces, si de repente eres enojoncito, pero a montones, sin saber ni por qué, bueno, pues esta es una excelente alternativa para ti. En México lo tenemos en presentación cápsulas, también existe en Estados Unidos en otras versiones. Pero bueno, lo importante de Ambrotose, no me refiero únicamente al producto como tal, sino a todo lo que contenga Ambrotose, que eso es súper importante. Porque a veces decimos, ah, bueno, pero es que si no tengo Ambrotose, ¿qué? Entonces ya no, no, es que Ambrotose lo tienes en Manaverse, Ambrotose lo tienes en Manaloe, Ambrotose lo tienes en Fitaloe, lo tienes en Plus, lo tienes en, en, bueno, ahorita se ve en Nutriberus, lo tienes en varios productos. Ahí está el Ambrotose presente. Entonces, en todo aquello que pueda tener gliconutrientes, tendrás este efecto positivo en tu cuerpo a partir de estos glicanos que necesitamos para funcionar de forma correcta. Este fue un artículo muy, muy interesante, donde habla justamente de los beneficios de la leche materna gracias a los, a los gliconutrientes que la leche materna aporta. Justamente en este artículo se explica cómo la leche materna cuenta con cinco gliconutrientes específicos que son tremendamente necesarios para la conexión y la mejora del funcionamiento celular en los bebés. Por eso es tan importante amamantar a los pequeñitos, porque justo lo que hablábamos en algún momento con I-START, que estamos hablando del calostro, bueno, este calostro, este es primer suero antes de la leche materna, pues te va a dar un efecto maravilloso de inmunidad, le va a mandar un registro importante a nuestros bebés para que estos puedan identificar mejor agentes tóxicos y poderse defender. Pero en sí, en sí, además del calostro y del efecto que tiene, la leche materna como tal contiene gliconutrientes que tienen un rol importantísimo, juegan un papel importantísimo en el proceso de crecimiento y desarrollo en todas las funciones del bebé. Entonces, la pregunta es si nosotros requerimos cuando fuimos bebés ocho gliconutrientes y son maravillosos, perdón, cinco gliconutrientes y son maravillosos, pues ¿por qué no de grandes tener ocho? ¿por qué no tener estos que nos hacen tanta falta y que los tenemos en productos como Ambrotox y los que acabo de mencionar? También tenemos algo que se llama la solución de los alimentos reales. La solución de los alimentos reales, que es una tecnología patentada por Manatec, la cual nos ha permitido descubrir que hoy también los tejidos de las plantas nos pueden dar una opción para poder sacar nutrientes verdaderos. Una de las problemáticas más graves que tenemos en la actualidad es que la industria farmacéutica ha buscado suplir de alguna manera los nutrientes que nuestra dieta común no nos da. Y bueno, me parece lo personal que no era una, por supuesto, no era para nada una mala idea. O sea, la idea era, ok, la gente no come lo que debe o lo que comes pobre en nutrientes, pues hay que suplirlo, hay que empezar a dar refuerzos, hay que dar un apoyo extra. Y entonces cuando das el apoyo extra te das cuenta que, o cuando empiezan a crear el apoyo extra, pues dicen, ¿sabes qué? Hay que hacerlo un negocio, entonces necesitamos que sea, pues barato y que no nos complique mucho y que no requiera de tanto proceso para poderlo hacer y así le podemos ganar el 200, 300, 500%, ¿no? Y así ha sido. No estoy en contra para nada de la industria farmacéutica, no estoy en contra de la innovación y la creación de medicamentos, suplementos, etcétera. Mi problema es cuando estos no nos están aportando lo que nosotros requerimos, pero sí nos los venden como las perlas de la virgen. Ese es mi problema. Y así podemos encontrar un millón de frascos que vas a encontrar en estas tiendas de productos naturistas, de productos para el ejercicio, farmacias, donde vas a encontrar un montón de suplementos vitamínicos que te van a aportar únicamente un 5, un 10% de lo que requieres y de esa alguna parte no se va a aprovechar y se va a eliminar y entonces definitivamente pues te está saliendo muchísimo más caro porque aunque tú pienses y digas, oye, es que a mí me costó mi, no sé, me costó mi cajita de inyecciones 200 pesos, pero si nada más estás aprovechando una pequeñita y típida parte, en realidad no estás aprovechando 200 pesos, estás aprovechando 20 pesos. Entonces, los otros 180 los tiraste a la basura. Eso es una mala inversión. O sea, aquí en China esa es una mala inversión. si tiras más del 50% lo que te estás tomando, entonces no es un dinero bien invertido, así hubieras invertido 20 pesos. O sea, si la mitad se tira, entonces no es una buena inversión. Bueno, pues justamente la tecnología de los alimentos reales que Manatec ofrece es una tecnología patentada que nos ayuda a tener justamente los tejidos de las plantas, extraer los nutrientes y en lugar de hacerlos de tipo sintéticos como se hacen en las distintas fábricas donde se extraen de incluso de las breas, del carbón, del petróleo, algunos componentes sintéticos para fabricar vitaminas sintéticas, pues nosotros buscamos que esto sea con origen totalmente natural. Una tecnología en hidroponía que está patentada y que se basa justamente en el cultivo de una semilla y de levaduras, la semilla de mostaza de la India y de levaduras específicas que nos van a permitir tener una mayor concentración de estos nutrientes y que tu cuerpo los pueda reconocer. Si quieres entender un poquito mejor este proceso, te invito a ver el video que tengo en mi canal de YouTube que se llama Las matrices alimenticias. Ahí explico mucho más a detalle cómo es este proceso biológico y por qué es tan poderoso nuestro cuerpo y cómo podemos mejorar. Las matrices alimenticias se llama y es increíble, es muy buena la información. Y bueno, el día de hoy queremos platicar de un programa que aunque básicamente el día de hoy quiero platicarles de un producto en especial. A mí me gusta mucho siempre incluirlo en este programa porque creo que es por donde comenzamos. Ya estamos pasaditas de la mitad del segundo mes del año. si tú comenzaste el año o finalizaste el año o 2020 pensando en querer perder unos kilitos y la pandemia no te dejó porque estuviste en casa encerrado y entonces apoyando la economía local todo entraba a la casa, pedías todo domicilio, entonces que eso pasa bastante y como además todo mundo emprendió en este momento en la venta de comida, entonces llegó el momento en que pues ya solamente necesitas levantar el teléfono y puedes pedir lo que quieras, el platillo que quieras a la hora que quieras y te lo llevan a la puerta de tu casa. Entonces si fue tu propósito y todavía no lo inicias yo creo que es buen momento para que lo hagas aunado a ello pues podremos mejorar muchas funciones en nuestro cuerpo. Entonces el reto de Purifícate tiene varios objetivos pero es un programa de 21 días que combina suplementos provenientes de alimentos reales y hábitos saludables como el ejercicio y buena alimentación para apoyar la habilidad natural de tu cuerpo para eliminar toxinas para ayudar a sacar todo aquello que no necesitamos y que así nos afecta un montón. Entonces justo ah sí dice Maritoña comida chatarra que ahorita vamos a mencionar bueno para poder entender el programa de purificación pues tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo entonces uno de los temas importantes es entender cómo funciona nuestro sistema digestivo nosotros creemos muchas veces cuando decimos no hay mi sistema digestivo es que tengo mi sistema digestivo mal como que nos enfocamos solo en la pancita nos enfocamos solamente en el intestino pensamos que pensamos que el sistema digestivo es solamente el intestino y no la realidad es que son bastantes cosas las que se involucran y sustancias etcétera entonces bueno de entrada nuestro sistema digestivo comienza en la boca desde el momento en que nosotros introducimos un alimento a la boca van a involucrarse en este proceso las glándulas salivales los dientes la lengua el paladar todos estos músculos que están en tu boca van a ser parte de tu sistema digestivo tenemos las glándulas salivales las glándulas salivales sublinguales submandibulares y parótidas estas en conjunto se van a encargar de secretar la saliva que la saliva no solamente sirve como un lubricante sino también tiene una serie de células defensivas y además tiene enzimas que te van a permitir empezar a digerir algunos alimentos como los carbohidratos desde la boca por eso los carbohidratos son tan rápido de absorber porque desde la boca desde la saliva empiezas a hacer su primer proceso de desdoblamiento entonces es muy interesante como desde aquí comenzamos el proceso digestivo por eso mi sugerencia continua y por eso mi como se dice este mi cuchillito de palo con ustedes para decirles que usen manadent que manadent es parte total y absoluta del sistema de purificación porque si tú no usas manadent de hecho el día de hoy si no me equivoco fue hoy o ayer subí un artículo de una página dental donde habla de cómo los pacientes con periodontitis qué cosa es la periodontitis la inflamación de los tejidos alrededor de los dientes es decir la encía el hueso presencia de sarro inflamación de las encías etcétera son 10 veces más propensos a tener complicaciones por COVID que las personas que tienen una higiene bucal correcta y tienen una salud bucal completa o sea hoy entender que la salud bucal no es simplemente un tema de imagen no es un tema de higiene es un tema de salud total de salud sistémica de salud en todo tu cuerpo entonces si tú no comprendes eso ahorita necesitas sí o sí entenderlo porque esta va a ser gran parte de la clave para poder mejorar muchas cosas en tu cuerpo entonces manadent es una gran herramienta que es nuestra pasta dental diseñada con 8 ingredientes botánicos sin flúor sin ingredientes mutágenos sin ingredientes tóxicos como el triclosan como las amidas como todos estos componentes químicos que no requerimos en los productos bucales pero que la mayoría tiene si no es que todos pues hoy manadent tienes la opción de no incluirlos y que sí tenga ingredientes botánicos poderosos para limpiar tus dientes desinflamar tus encías y atender los problemas dentales como la periodontitis bueno entonces todos estos son componentes del sistema digestivo después encontramos la faringe que es bueno un poquito del sistema respiratorio también tenemos el esófago que es justamente el tubito que baja hacia el estómago tenemos el estómago en el estómago se produce pues ustedes ya saben que tenemos ahí los ácidos gástricos producimos ahí también las hormonas acuérdense que en el estómago se producen dos hormonas que es la leptina y la grelina estas dos hormonas que son como las encargadas de equilibrar el apetito entonces una te produce el apetito y la otra te avisa que está saciado la leptina te produce apetito la leptina te dice tengo hambre tengo hambre tengo hambre y la grelina dice no ya párale ya llevas 15 tacos ya no ya no puedes comer más pero la grelina es media tolondrada entonces se despierta muy tarde o sea ya estás aquí con todo lo que da la leptina pide y pide comida y la grelina es media tarantada entonces hasta que despierta dice caray ya nos comimos casi una vaca entera ya creo que ya tenemos que pararle entonces por eso es importante a veces activarla antes y la podemos activar justamente con este programa de purificación que ahorita vamos a mencionar por eso el impacto del programa de purificación no solamente tiene que ver con limpiarte sino también puede tener un impacto positivo en la pérdida de peso y en la mejora de varios sistemas del cuerpo también en este sistema pues entra el hígado la vesícula los conductos biliares entra por supuesto el páncreas que es esta glándula maravillosa increíble que produce la insulina que es totalmente necesaria para el transporte de glucosa que es nuestra energía principal obviamente si contamos con el intestino delgado que es este intestino que se va a encargar de absorber los nutrientes que tienen la imagen del intestino delgado del lado izquierdo de su pantalla ahí pueden ver la imagen de cómo es o cómo se presenta o cómo se ve el sistema o el intestino delgado en una vista gigantesca y ahorita lo explicamos contamos por supuesto con el intestino grueso que es el el famosísimo colon y que está posicionado en distintas ubicaciones y de acuerdo a eso se llama o tiene o reconoce su nombre y bueno terminamos con el apéndice que es parte también del sistema inmunológico y tenemos el recto y el ano que es la parte final todo eso es el sistema digestivo o sea no solamente no solo es el estómago no solamente es el colon que es como regularmente lo pensamos todo eso influye si ustedes del lado izquierdo pueden ver la representación de nuestro intestino delgado pues ahí está todo esto que ustedes ven aquí como pequeños tentáculos justamente son las aquí están las microvelocidades intestinales que se van a encargar de poder reconocer el nutriente una vez que ya llegó aquí en teoría cuando llegó aquí el nutriente ya debe llegar total y absolutamente desecho en su partícula más primitiva ya debe llegar ahí listo para solamente absorberlo y llevarlo aquí que cosa es esto el torrente sanguíneo llevarlo al torrente sanguíneo para que este nos apoye para llevarlo obviamente a toda la sangre y de ahí de toda la sangre llevarlo por supuesto a todos los órganos de nuestro cuerpo esa es la finalidad increíble que tiene nuestro sistema digestivo o específicamente nuestro intestino pero uno de los problemas más graves que tenemos que también lo hemos platicado en otras conferencias si quieres ver un poco más de eso y quieres ver el síndrome del intestino permeable te invito a que veas mi conferencia de canal de YouTube que se llama relación del intestino con la piel ese es muy bueno y ahí explico justamente el síndrome del intestino permeable donde justo estas pequeñas digamos estos bloquecitos que están aquí que deberían estar totalmente unidos entre sí como se ven aquí en la imagen o tenemos el síndrome del intestino permeable se abren y entonces empiezan a dejar pasar lo que no deben dejar pasar y entonces el cuerpo hace un proceso inflamatorio y bueno hay un proceso ahí complicadísimo que se puede generar entonces bueno para cómo funciona nuestro cuerpo naturalmente pues nosotros tenemos dos sistemas maravillosos aquí que son el sistema digestivo tenemos el sistema linfático perdón voy a leer un comentario que están aquí en el chat porque estoy viendo que están llegando dice aquí Arturo es maravilloso sigo bajando de peso sin afectar masa muscular solo ay perdón este solo sin afectar masa muscular solo resiste esta pancita chelera pero la llevamos ya la llevamos pues deja la coca la coca cola no te va a ayudar doctora con una persona tiene intestino por eso que debe tomar ay tienes que esperarte al final de la conferencia de hoy para que escuches qué productos son los que vamos a sugerir ok entonces el sistema linfático el sistema digestivo en conjunto son los que se van a encargar de hacer la autolimpieza de forma natural se van a encargar de trabajar en sinergia para empezar a eliminar todo lo que traemos en el cuerpo empezar a eliminar toxinas basura recuerda que estos dos principalmente el sistema linfático es como nuestro sistema de drenaje se va a encargar de sacar la basura de todo el sistema de drenaje que tenemos pero con el sistema de drenaje tal cual como nuestro país colapsa porque está lleno de basura las coladeras están tapadas porque en verdad yo he visto unas imágenes de lo que sacan en las coladeras de este país y sacan bueno hasta sillones o sea imagínate lo que hay en nuestros drenajes bueno pues haz de cuenta tu cuerpo más o menos o sea si tú lo que introduce a tu cuerpo es pura basura pues seguramente es lo mismo que va a tener entonces esos dos sistemas en conjunto se van a encargar de equilibradamente empezar a eliminar toxinas el hígado forma una parte indispensable en esto también te invito a ver mi conferencia del hígado así se llama el hígado es buenísima porque ahí explico muchas cosas de cómo funciona el hígado y cómo lo colapsamos entonces bueno estos en conjunto se van a encargar de eso y nosotros por lo tanto también tenemos que hacerlo nuestro tenemos que hacer nuestra chamba porque la realidad es que nos estamos envenenando solos la mayoría de los casos estamos ignorando realmente que estamos introduciendo a nuestro organismo y la realidad es que estamos nosotros propiciando que este que este drenaje definitivamente esté colapsado porque nosotros no estamos ayudando a eliminar nada y le estamos introduciendo introduciendo más en la actualidad consumimos una gran cantidad de conservadores artificiales químicos harinas blancas grasas lácteos en algún momento les he mencionado los cuatro venenos blancos los cuatro venenos blancos son uno la leche dos las harinas blancas tres el azúcar cuatro la sal son los cuatro venenos blancos que además en nuestro país se consumen a diestra y siniestra sin pero alguno o sea si tú ves a un niño comiéndose unas galletas el paquete de galletas de ocho galletas como que jamás es mal visto o sea es como está bien son galletas que tiene de malo y es increíble lo que le estamos haciendo a su cuerpo una patada al hígado una patada al páncreas el pobre niño si lo continúa haciendo de forma regular va a llegar desde los cinco años resistencia a la insulina el día de antier conocí a un joven de 23 años evidentemente con bastante sobrepeso pero muy tranquilamente tomándose un refresco y diciendo bueno lo que pasa es que yo tengo resistencia a la insulina por eso no puedo bajar de peso y dije ¿cómo? no, 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 no como no bajar de peso tiene resistencia a la insulina que es diferente entonces es como hasta una justificación o sea pero es un joven de 23 años 23 años entonces ¿qué le va a esperar a los 30? ¿qué le va a esperar a los 35 años? una diabetes totalmente desarrollada entonces bueno son de las cosas que consumimos a diario bebidas alcohólicas cigarros si es que se consume o se mantiene cerca de algún fumador o somos fumadores pasivos bueno pues estos son algunos de los efectos que se pueden encontrar cuando nosotros estamos consumiendo una serie de cosas peligrosísimas la comida chatarra que evidentemente nos está llevando a un punto de verdad grave azúcar refinado alimentos sobresaturados de grasa contenidos de hormonas antibióticos grasa azúcar o sea es increíble que esta comida que ustedes están viendo en su imagen sea como una comida tradicional de fin de semana si no las podemos comer si en verdad tienes gran antojo y gran ganas grandes ganas de comerlas pero no puede ser de forma ni regular y cuando digo regular no es cada semana no es cada semana es un gusto ocasional pero ya no hablemos porque te suba de peso sino por todos los efectos colaterales acuérdate que el cáncer se alimenta de azúcar de azúcar refinada la semana pasada vimos un tema que se llama terapia antiangiogénica también la puedes ver en el canal y hablamos justamente como el cáncer se alimenta también y si nosotros le damos herramientas pues este va a engordar y engordar y engordar y el azúcar es un engordador no solo de nosotros sino hasta de las células cancerosas también o sea hay que tener mucha precaución con eso bueno entonces se empieza a generar algo que se llama hay algo que se llama el colon tóxico y el colon es el sistema de desagüe del cuerpo pero con descuido y abuso se convierte en un pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo según el doctor William Hunter y así también el doctor Alejandro Younger que es un bueno él es cardiólogo de profesión pero él creó un libro que es un bestseller que se llama el programa Clean y él habla que la desintoxicación y la previa de peso van de la mano porque se están atendiendo las causas y no los síntomas justo bueno estoy leyendo una pregunta aquí me preguntan que como el programa de purificación puede ayudar para controlar el hongo cándida para la candidiasis bueno porque la biotina es un ingrediente maravilloso la biotina es un increíble apoyo para reducir el proceso de cándida entonces aquí lo vas a encontrar en Manashe que ahorita voy a mencionar va a ser parte también del programa la leche vegetal es veneno si la leche vegetal es pura o sea si es si no es una mezcla de leche de vegetal y vaca está maravilloso pero si puedes usar leches vegetales increíble muy bien solo procura procura que la medida de lo posible pues sean leches hechas en casa porque las que compramos siguen siendo industrializadas y siguen teniendo un montón de conservadores a veces a veces a veces hasta bastante azúcar pero si tú la puedes hacer en casa o si las tomas con moderación aunque sean las industrializadas pues maravilloso es mucho mejor que la leche pura de vaca nos estamos envenenando nosotros mismos y la mayoría de los casos por ignorancia como se los dije algún día cuando iban a pensar ustedes que darle a sus pequeñitos una paletita de dulce de estas azules que les pintan la lengua iba a ser un veneno potencial que es causante de cáncer nunca lo pensamos porque en teoría pues si es una paleta de dulces es un caramelo para un niño bueno pues hoy sabemos que sí que el color rojo específico de la Coca-Cola que es un bueno es un código ya diseñado y además patentado por Coca-Cola es uno de los cancerígenos más altos que se pueden encontrar en los colorantes artificiales entonces vivimos en la era química hoy se cree que consumimos más de dos mil agitamentos químicos al día en los alimentos tales como insecticidas pesticidas colorantes y saborizantes artificiales esto es lo que estamos consumiendo y cuando nosotros tenemos algo que se llama el colon tóxico podemos detonar distintas afecciones de salud como son por ejemplo cáncer diabetes depresión obesidad cansancio sobrepeso estreñimiento envejecimiento prematuro infecciones hipertensión trastornos de la piel como el acné trastornos inmunológicos trastornos hepáticos trastornos cardíacos entre muchos más todo esto tiene que ver cuando nuestro intestino está intoxicado cuando no estamos dándole los recursos necesarios todos los desechos que se quedan acumulados en el intestino se convertirán en toxinas que se irrigarán por la sangre y serán llevadas a todo el cuerpo causando que todas las funciones celulares se dañen sobrecargando a los órganos y como consecuencia el metabolismo se vuelve lento y por lo tanto empezamos a tener afecciones importantes o sea nos empezamos a ser lentos y entonces el cuerpo retiene y entonces engordas y entonces te inflamas el intestino se inflama acuérdate que las enfermedades crónicas llegan cuando tu cuerpo está inflamado la hipertensión la diabetes el cáncer el artritis el lupus todas estas afecciones llegan y se incrementan o las potencializas o las activas te acuerdas que hemos hablado de algo que se llama la epigenética y que es como a veces encendemos nosotros mismos los genes que ya traemos si los genes ya están ya existen pero nosotros los encendemos con distintos factores bueno la inflamación es uno de los principales interruptores que encienden genes no adecuados o no los que queremos entonces si tú ya te has una predisposición a una situación de salud ya familiarmente hay antecedentes y además tú los enciendes dándole los argumentos bueno pues entonces ahí estás detonándolos a veces esa es la diferencia en que porque si ella y yo comemos lo mismo vivimos en la misma casa somos esposos tenemos las mismas actividades porque a ella le dio tal cosa y a mí no bueno porque probablemente tú no tenías los genes no los encendiste pero ella sí los tenía y los encendió con lo que comió por eso hay que cuidar tanto eso el programa de desintoxicación mientras nuestro cuerpo nuestro desintoxícate mientras te nutres y mejoras tu intestino y puedes regenerarlo cuál es la función o cuál es la finalidad uno ayuda a tu colon a eliminar las mucosidades toxinas y residuos nocivos y dos restaurar la función proveyente de los nutrientes óptimos entonces cómo funciona el programa tiene dos fases la fase inicial son 10 días de purificación restablecimiento intensa y la fase la fase 2 son 11 días de purificación y nutrición efectiva cómo lo podemos hacer cómo funciona bueno la fase inicial la sugerencia es que comencemos podemos hacer algunos cambios y voy a hacer algunos cambios pero quiero que ustedes más o menos visualicen cómo lo pueden manejar en la fase inicial que es del día 1 al día 10 vamos a utilizar algo que se llama Manaloe con aloe prime con guanábana vamos a utilizar GI Pro Balance que son nuestros probióticos y vamos a utilizar manatí yo o sea a mí me gusta incluirles aquí también la manaclorofila creo que es totalmente necesaria aunque el té de verdad hace cosas increíbles creo que aquí podemos incluir perfectamente manaclorofila también que por cierto está por llegar ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a incrementar las frutas y verduras preferentemente más verduras que frutas evitar la comida chatarra como ya mencioné cuáles eran evitar el consumo de alcohol y café obviamente me refiero al café común no al café manatec tú lo puedes seguir tomando trucofí americano glico coffee o trucofí moca coco tomar mucha agua y mucha agua también hay una fórmula muy sencilla de cómo de cómo poder obtener tu conteo de agua simplemente divides tu peso entre el número 7 y la cantidad que te salga es el número de vasos de agua que puedes tomar diarios de vasos de 250 mililitros y hacer un poquito de ejercicio estos son apoyos que vamos a tener durante los primeros 10 días ¿qué vamos a encontrar en esos primeros 10 días? que te vas a sentir más ligero que tu estómago se va a bajar que vas a empezar a tener mejores evacuaciones que ya no te vas a inflamar tan fácil con lo que comes que esa pelea de perros que podemos encontrar de repente en la pancita y ese va a empezar a disminuir eso vas a encontrar en los primeros 10 días ¿qué vamos a empezar a hacer aquí? pues ayuda a eliminar a eliminar a sacar a vaciar eso es lo que va a suceder en estos primeros 10 días continuamos con el día del día 11 al día 21 aquí si te das cuenta cambió la porción los primeros 10 días es una porción tres veces al día tres veces al día de Manaloe tres veces al día de tres sobrecitos del GI Pro Balance el T si es de uno a dos porque te da mucha energía y la clorofila también son tres nos vamos a la segunda fase del día 11 al día 21 ¿cómo lo hacemos aquí? continuamos con Manaloe nada más que aquí ya podemos tomar solamente dos porciones al día GI Pro Balance también ya pueden ser dos sobres al día el Manatí con una es suficiente la clorofila la clorofila si me quedaría también con dos incluyo aquí el Manashake ¿por qué incluyo Manashake? porque necesitamos ahora sí empezar a reparar en nutrición ¿por qué razón? pues porque inicialmente estábamos o sea eliminamos pero necesitamos buscar que ahora el cuerpo pueda aprovechar al máximo los nutrientes entonces vamos a darle este apoyo nutricional para que empecemos todavía a hacer más el impulso y con esto te estaré dando ya también la antesala al reto 45 si lo que tú quieres es perder peso muy importante recordar el programa o el reto de purificación no está pensado para perder meramente kilos o sea esta puede ser como la alternativa o más bien es el regalo la consecuencia que te va a dar el programa no está diseñado para perder peso pero evidentemente cuando tú empiezas a alimentarte mejor empiezas a tener horarios de comida empiezas a desintoxicar el cuerpo va a haber una mejoría en el peso sin embargo si tú haces el programa de purificación y a lo mejor bajas medio kilo no te preocupes porque mucha gente dice es que no bajé no es que no quería o sea no era la intención ese no es el objetivo ese es como uno de los regalos que te puede dar pero no es la finalidad ahora también por el otro lado tenemos casos de personas que hacen el rato de purificación y que se avientan hasta 5 kilos entonces también esa es una gran ventaja que te puede ofrecer el programa incrementamos el consumo de frutas y verduras evitamos la comida chatarra evitamos el consumo de alcohol o café que no sea orgánico el de Manatec tomar bastante agua y hacer un poquito más de ejercicio ya un poquito más intenso ¿cuáles son los productos que utilizamos? pues son los siguientes es Manaloe ¿para qué sirve Manaloe? bueno pues Manaloe Guanábana contiene una tecnología de Aloe Prime que es nuestro comunicador celular por excelencia es uno de los principales fusiones de glicanos que te van a permitir una nutrición completa a nivel celular y justamente ayudando a conectar a nuestras células un regenerador maravilloso mejora la absorción de nutrientes apoya la salud digestiva contiene propiedades exclusivas de la guanábana mejora el sistema inmunológico y nos aporta por medio de un proceso de micelización las vitaminas A E y B y además nos apoya con la vitamina C que son súper antioxidantes y apoyos bastante importantes en nuestro cuerpo un gran apoyo desinflamatorio un gran apoyo desintoxicante un gran apoyo para ayudarnos a eliminar todo lo que el cuerpo no necesita con un sabor delicioso que puede ser mezclado con agua y puede ser mezclado con clorofila por ejemplo o con algún otro producto si tú así lo deseas pero la realidad es que por sí solo es una delicia o sea es muy rico unos hielitos ahorita que ya está haciendo un poquito de calor le pones unos hielitos le pones le pones unos trocitos de fresas congeladas si no tienes una idea qué cosa tan 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 deliciosa es esta bebida una persona con inflamación del páncreas puede tomar aloe clorofila sí siempre y cuando no esté obviamente hospitalizada por esa razón pero sí puede ok el otro producto de los que estamos indicando en el programa de desintoxicación es el manatí el manatí es una fuente de energía maravillosa y saludable y nos va a ayudar increíblemente a darnos energía a darnos un aporte acelerando el metabolismo nos ayuda con un apoyo antioxidante nos da beneficios energizantes ayudándonos a que nuestro sistema esté alerta pero no en estrés no en acelere te va a dar fuerza y sobre todo te ayuda a que agilicemos el metabolismo y justo este es uno de los aportes que da para la pérdida de peso aquellas personas que sí van a perder peso en el programa de desintoxicación justamente el manatí tiene un impacto positivo en este sentido es una bebida muy rica también la puedes preparar fresca la puedes preparar caliente como tú lo elijas es muy sabrosa y lo puedes mezclar con el aloe incluso también y queda bastante bastante rico si tú haces bueno dentro de las indicaciones hasta hacer ejercicio o sea el momento que tú vayas a hacer ejercicio tú puedes preparar tu aloe tu clorofila y tu manatí juntitos los puedes tomar y te van a dar un rendimiento increíble en el ejercicio con eso te puedes hidratar súper bien y obviamente sabes que le estás dando a tu cuerpo un muy buen combustible para que pueda arrancar y tener la actividad que se requiere tenemos la manaclorofila que es una belleza que es una de verdad una cosa increíble nos ayuda a oxigenar y favorecer la desintoxicación de las células favorece la digestión apoya a la eliminación de líquidos beneficia la circulación ayuda a equilibrar nuestro metabolismo posee acciones antioxidantes ayuda a eliminar el mal aliento y los malos olores corporales facilita el desempeño de las células del sistema inmunológico también tiene la capacidad de alcalinizar la sangre convirtiéndose así en un medio para un medio menos propicio para el desarrollo de virus y bacterias excelente apoyo cicatrizante de este te tomas una cucharada cafetera tres veces al día en la primera fase lo puedes mezclar con el aloe como te lo mencioné y queda una bebida deliciosa y quiero platicarte de esta belleza que se llama GI Pro Balance yo sé que muchos de ustedes ya lo prueban ya lo consumen ya lo usan la verdad es que es una cosa bastante bastante completa y te voy a te voy a platicar de qué contiene GI Pro Balance contiene un conjunto de pre-probióticos que pueden favorecer la defensa del sistema del cuerpo en general que es lo que contiene GI Pro Balance contiene múltiples contiene seis cepas diferentes de bacterias benéficas amigables digamosle para el intestino contiene más de 1.5 billones de unidades formadoras de colonias de bacterias que se las siglas son CFUS son benéficas por cada porción se comprenden las siguientes especies o las siguientes cepas tenemos lo que se conocen como lactobacillus tenemos tres tipos diferentes de lactobacillus el plantarum el rhamnusus el acidófilos tenemos bifidobacterias y tenemos streptococcus estos son los ahí están incluso las cantidades exactas que contiene cada sobrecito cada sobre no estamos hablando de la caja completa cada sobrecito una investigación indica que un millón de billón un millón de billón de unidades formadoras de colonias de bacterias por día es la cantidad óptima de probióticos necesarios para que haya un impacto en la microbiología o en la microbiota intestinal y provea los efectos de la salud que se requieren GI Pro Balance provee por encima de 1.5 billones de unidades formadoras de colonias de bacterias entonces por sobre entonces quiere decir que nosotros estamos teniendo todavía un medio billón más por encima de lo que se requiere esto pensando en que seguramente cuando lo consumas muy probablemente pues en la saliva en la boca se puedan perder algunos y queremos que efectivamente te lleguen completitos al cuerpo cepas de bacterias selectas especialmente para sobrevivir al ambiente hostil del estómago obviamente cuando estas pequeñas bacterias increíbles llegan a tu intestino pues van a llegar y van a empezar a morir porque el ambiente no es el ideal o sea hasta que lleguen en el estómago no van a llegar al intestino tienen que llegar al intestino los probióticos en GI Pro Balance pueden ayudar a favorecer algunos aspectos de la inmunidad celular incluyendo una mejora de la función de las células killer las células killers que son las células asesinas que son parte del sistema de defensa que se encargan de destruir y aniquilar a aquellos agentes tóxicos o patógenos GI Pro Balance ayuda a mantener una función digestiva sana y por lo tanto puede proteger contra perturbaciones intestinales es decir nos ayuda a desinflamar si de repente te decía traes la pelea de perros dentro del estómago pues aquí con este vamos a dar un gran apoyo GI Pro Balance contiene una amplia gama de pre probióticos porque pre probióticos los pre probióticos son los acondicionadores y los alimentos de los probióticos cuando los probióticos llegan ya tienen que comer y tienen como vivir ahí adentro pre probióticos benéficos para mejorar la digestión y mantener en orden la flora intestinal o más bien la microbiota intestinal que es el nombre más apropiado en GI Pro Balance están incluidas cepas probióticas de bifidobacterio bacterias y lactobacillus así como streptococcus todos conocidos por sus beneficios a la salud digestiva con el 70% del sistema digestivo ubicado en el tracto digestivo tomar GI Pro Balance polvo puede ayudar a modular o regular la respuesta inmune combina fibras probióticas naturales probióticas para brindar un sano ambiente en el tracto intestinal es una maravilla lo que tenemos con este producto tres sobres diarios inicialmente y dos sobrecitos en la segunda fase para los que preguntaban hace ratito que para el sistema digestivo que podemos sugerir son estos los productos clave y como tip adicional para concluir tenemos el apoyo de GI Pro Balance como un un mejor acondicionador para cuando consumas algo que tengan Brotose entonces si te vas a tomar el aloe y la clorofila te sugiero que primero te tomes GI Pro Balance ¿por qué? porque estos van a condicionar perfectamente bien para que entre de mejor manera los glicanos y puedan ser rápidamente captados por el sistema digestivo y rápidamente se puedan ir a la sangre de hecho se descubrieron una de las investigaciones más poderosas que hizo el doctor el doctor Sinod y se fue a Australia a un simposium a explicar este proceso fue que hicieron el descubrimiento de unas válvulas específicas en el intestino delgado y estas válvulas solamente reaccionaban a los polisacáridos específicos algunos polisacáridos específicos cuando reaccionaban a ellas se dieron cuenta que era porque abría las válvulas e inmediatamente se absorbían y mandaban al torrente sanguíneo de forma inmediata a los polisacáridos ahí es cuando él demuestra la investigación de tantos años de decir es que los gliconutrientes o los glicanos no son un nutriente nuevo ni son un nutriente aislado ni son una nueva era de nutrición siempre los hemos necesitado tal es el caso que el intestino delgado tiene válvulas específicas que los reconocen a su paso y que para evitar el proceso gástrico o que se pierdan en el intestino y puedan perderse una gran cantidad de ellos estas válvulas se abren y se introducen o las absorben y las manda muy rápido al torrente sanguíneo entonces es parte de la investigación que se hizo por eso mi sugerencia es que siempre que vayan a tomar algo que tengan brotos manapol arabigogalactano que tenga alguno de nuestros ingredientes glicanos utilice el aloe prime por supuesto utilicen siempre GI Pro Balance previamente esto nos va a permitir tener una mejor absorción y una mejor retención del mismo entonces pues este es el programa de purificación este producto sin duda es un producto increíble un tremendo apoyo un producto increíble para mejorar nuestra función gástrica así es que sin duda creo que podemos tener un gran apoyo en esta función dice me llevan entero germina tiene más que GI Pro Balance es cierto que tiene 4 billones más bien aquí a veces no es tanto la cantidad sino las cepas que tiene porque si puede tener 4 billones pero si solo tiene de una cepa que me parece que si es ella ya había visto yo la entero germina ya la había revisado y si no me equivoco solo tiene como 2 o 3 cepas diferentes entonces puede tener más pero no tanta variedad entonces te va a proteger en algún punto pero no tan amplia la protección porque no tiene varias otras o sea no es que esté mal pero no te va a dar un aporte tan amplio porque tiene muy limitada la cantidad de bacterias de cepas de bacterias si quedan algunas secuelas como es el hecho de que me arrepentí a quien hablo aquí entonces bueno muchachos pues con esto estamos prácticamente terminando y la verdad es que súper contenta de que se hayan conectado que estén aquí el próximo jueves tenemos otra reunión a las 11 de la mañana ya saben que a la brevedad busco subir esta al canal de youtube y sé que ahí vas a encontrar mucha información de muchos tipos valiosa que te va a servir para tu conocimiento diario para ir desarrollándote más en tu negocio aquí en nuestra gran compañía y recuerda que este próximo sábado a las 4 de la tarde tenemos nuestro evento una transmisión por nuestra página oficial de Facebook Live de Manatec y por Zoom donde se va a transmitir el evento donde tenemos lanzamiento oficial de producto donde tenemos historias de éxito y donde tenemos la celebración de nuestros primeros 10 años en Manatec y por supuesto pues los 10 años que vienen así es que no se lo pueden perder inviten a todo el mundo por favor no miren el peor error que cometemos es limitarnos para para avisarle a todo el mundo cuando nosotros lo que hacemos es decir ay pero que tal si no me da pena y me va a decir que no y que tal si le digo y se va a enojar y me va a mandar por un tubo y y si te manda por un tubo y pues ni modo él se lo perdió y el próximo momento lo vuelves a invitar no pasa nada pero si si se mete y si le gusta y si se queda le puedes cambiar la vida así es que no te limites a invitar absolutamente a nadie así también te pido que no te limites a invitar a nadie a estas a estas conferencias o a las transmisiones de cualquier otra persona que estén conectadas porque la verdad es que son herramientas que les van a servir para toda la vida así es que muchachos pues muchísimas gracias les agradezco mucho por su tiempo por estar aquí que tengan excelente noche los quiero muchísimo y nos escuchamos el jueves adiós y nos vemos en el próximo